¿Cómo se está poniendo la cosa? Esperamos, esperamos chicos, esperamos a todos juntos, aquí. Soy vuestro amigo el peli, y os espero en el doble cepa, ¿vale? ¡Os esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! ¡Te esperamos! Te esperamos, waiting for you! Os esperamos. Os esperamos. ¿Te esperamos que el doble sepa? ¡A los doble sepa en la flor de Corba! ¡No le esperamos! Os esperamos. Os esperamos. Los miércoles, no le esperamos. Os esperamos. ¡Te esperamos! ¡Así, nos esperamos! ¡Te esperamos! ¡Arriby! ¡Oe, esperamos! ¡Oe, esperamos! ¡Oe, esperamos! ¡Oe, esperamos! ¡Doble de cepa! Quiero ver a todos en doble de cepa, eh. Venga, oe, esperamos allí. Un día, nano. Las dos cuerdas de cepa y sus tres. ¡Oe, esperamos! ¡Oe, esperamos! ¡Oe, esperamos! ¡Oe, esperamos! ¡La puerta ya! ¡La puerta ya! ¡Oe, esperamos! 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 ¡Oe, esperamos Gracias.